¡Madre de Dios! Bueno, vamos a ver a los controladores. Gemma González, buenas tardes. Cuéntanos, vamos a publicar enseguida, como si fuera un periódico, un documento en el que cambia la historia de aquel viernes del caos aéreo. Líneas generales y sobre todo, qué no debemos perder de ese documento que vamos a enseñar enseguida. Cuéntanos. Pues en buenas tardes de nuevo, José. Ese documento en exclusiva que ha recibido en Intereconomía, que van a ver ustedes en breves momentos y que mañana van a poder leer exhaustivamente en la Gaceta, nos cuenta otra historia, porque el gobierno nos ha contado hasta ahora una película en la que ellos eran los buenos, los que defendían los derechos de los pasajeros que querían cogerse ese puente de la Constitución. Pues bien, según esos documentos nos van a demostrar que todo lo que nos han contado hasta ahora es mentira, que ellos fueron los que propiciaron el cierre del espacio aéreo y no por las bajas de los controladores, sino porque ellos mismos lo decidieron. Tenemos el documento de una controladora, de una persona que trabaja en el centro de control de Torrejón, una persona que firmó a las seis y media de la tarde que se sentía incapaz de estar al frente de las pantallas, porque según el artículo 34.4 de la Ley de Navegación Aérea, los controladores como seres responsables de la seguridad, de la vigilancia de cientos y miles de personas, si se ven incapacitados físicamente para poder continuar con esa labor, deben comunicárselo a su superior, de que no son capaces, pero eso no significa que se vayan a casa, que dejen su puesto de trabajo. Eso es lo que hizo esta controladora, una controladora que también llegó un momento en el que el tira y afloja y que les había estado sometiendo el gobierno las presiones para que cerraran el convenio colectivo, de siempre que ellos aparecieran, como los malos de la película, de las excesivas horas de trabajo, pudo haber un accidente, que eso fue la gota que colmó el vaso de que los controladores decidieran sentirse incapaces de continuar con su trabajo. Un accidente reflejado en el centro de control de Torrejón, el que pudo suceder entre un avión comercial y un helicóptero militar. Pero esa firma de la controladora dándose de bajas de las seis y media de la tarde. Bien, el gobierno en otros documentos nos habla de que el espacio aéreo lo cierra, es decir, no permite la salida de ningún vuelo desde las cuatro de la tarde hasta las once de la noche, cuando fue también el propio gobierno quien animaba a la población, quien animaba a los pasajeros a las diez de la noche, sabiendo que no iban a volar, que fueran a los aeropuertos a reclamar a las compañías, a reclamar a los controladores de por qué no salía su vuelo. José. La imprenta ha llegado, tenemos los documentos, vamos a verlos, lo que nos está contando Gemma González. Enseguida te pregunto eso de que, ¿un accidente? Bueno, enseguida lo vemos. Vamos a ver los documentos, vamos a ver si podemos verlos. Ahí los tienen. Para quienes nos están escuchando a través de la radio, exclusiva del grupo Intereconomía, en el que una controladora en papel de AENA le dice a AENA, fecha de la notificación, 3 del 12 de 2010, disminución de mi capacidad psicofísica para desempeñar mi trabajo como controlador aéreo. Y esto es lo que dice la controladora, se viene repitiendo en todas las torres de control, esa disminución. Y dice, declaro bajo mi responsabilidad que los datos reseñados en el formulario de notificación son tal cual los que se acogen a lo establecido en el artículo 25.2 del Real Decreto 1516 de 2009. ¿Para qué Real Decreto si lo cambian cada día? Diciendo que puedo y tengo que decirle a mi superior que una disminución de mi capacidad psicofísica es la que me hace que no pueda actuar en estas condiciones. ¡Ojo! Esto no es lo que nos han estado contando. Bueno, pues más. Estado del espacio aéreo, 3 de diciembre de 2010, terminado, 5 de la tarde, 17 horas hasta las 20, esto es horario GMT, 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. ¿Pero ustedes no dijeron que todo se cerró a las 6 de la tarde? ¡Uy! Papel oficial de AENA. Firmado por AENA diciendo que el espacio aéreo estaba cerrado desde las 4 de la tarde, hora española. ¡Oiga! ¿Ustedes no estaban diciendo que fueran al aeropuerto a coger sus aviones que todo se iba a arreglar en el cambio de turno de las 6 de la tarde? ¡Oiga! Que usted pone aquí, rate, ¿cuántos vuelos estaban funcionando? ¡Cero! A las 4 de la tarde. Pero bueno, pero ustedes nos toman el pelo líquido a percibir el sueldo de la controladora, no el de Ley de Pajín, ni de José Blanco, ni de Miguel Sebastián. El de la controladora de Torrejón, 5.797 euros al mes. ¿Por qué no la apedreamos? 5.797 euros al mes. Bueno, apedrémosla, hombre, que gana mucho dinero. Pues eso es lo que se han dedicado. Documentos exclusiva del grupo Intereconomía, que mañana van a tener en la Gacete, que estamos avanzando ya desde esta hora, en Business Connection, Intereconomía Business, y en todo el grupo Intereconomía. Líquido a percibir, 5.797 euros. Pero si Pajín gana 20.000 al mes. La leche. Gemma González, habías visto los papeles y estabas tachando tal y como hemos visto todos esos datos personales. ¿Qué es eso de un accidente? Pues es lo que también nos ha contado esa controladora de lo que pudo suceder y que afortunadamente no sucedió, y que fue un poco la gota que colmó el vaso que la llevó a ella y a otros muchos compañeros a tomar esa decisión de comunicar a su superior, de comunicar a las autoridades que no se sentían capacitados para continuar con su labor. Y es que pudo haberse provocado un accidente, pues por quizás el agotamiento, pues la falta de manos para trabajar en la torre de control, en el centro de control de Torrejón, entre un helicóptero militar y un avión de Iberia. Bueno, enseguida Gemma González, que se ha estado estudiando las cuentas de los aeropuertos, mejor ni hablar, enseguida nos cuenta también el negocio de los controladores de las torres de control, pero antes...